Yo estaba en tinieblas Pero vi la luz Demostró su amor No lo cambio, no No lo cambio, no No lo cambio, no No lo cambio, no A mí no me da pena decir que yo te amo Decir que yo te quiero A ti es que yo prefiero Que lo sepa el mundo entero Y si yo te fallo, te soy sincero A mí no me da pena decir que yo te amo Decir que yo te quiero A ti es que yo prefiero Que lo sepa el mundo entero Y si yo te fallo, te soy sincero A mí no me da pena No, no No, no, no me da pena decir que yo te amo No, no me da pena decir que yo te amo Decir que yo te quiero a ti es que yo prefiero Que lo sepa el mundo entero Y si yo te fallo, te soy sincero Tu amor no lo cambió Por nadie No lo cambió, no Tu amor no lo cambió Por nadie No lo cambió, no No, no, no me da pena decir que yo te amo No, no, no me da pena decir que yo te amo Decir que yo te quiero a ti es que yo prefiero Que lo sepa el mundo entero Y si yo te fallo, te soy sincero Y si yo te fallo, te soy sincero Y si yo te fallo, te soy sincero No, no, no me da pena decir que yo te amo Decir que yo te quiero a ti es que yo prefiero Que lo sepa el mundo entero Y si yo te fallo, te soy sincero Tu amor no lo cambió No, 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 no Panamá, África Remix Tu amor no lo cambió Por nadie No lo cambió, no Mr. Bombo We don't change the love of Christ